Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos un cocodrilo. Vean los detalles. Espero que les guste este tutorial. Es sencillo. Yo creo que sí es como... no tanto para principiantes, pero sí como para nivel medio. Que no cueste mucho trabajo, pero vean. Pero sí pueden. O sea, aunque seas principiante, yo te echo la mano. El chiste es que te animes a hacerlo y yo te... yo te... este... resuelvo dudas, te ayudo. Vean la pancita. El cocodrilo mide 30 centímetros de alto... de largo, perdónenme. Espero que les guste. De alto... mide... creo que 10 centímetros. Sí, como 11 centímetros, 10.5 centímetros. Espero que les guste. Que disfruten el tutorial. Y a continuación doy la lista de materiales. Ok. Ya vieron que... este... hice un cocodrilo. Este... voy a utilizar en esta ocasión esta hambre cadeneta. Que es más grueso. Y... voy a utilizar en dos tonos de verde. Los colores y tonos pueden usarlos como quieran. Yo los voy a hacer en estos tonos, que es lo que tengo. El verde este lo voy a usar para el cuerpo. Y este para las uñas. Dejen... veo la foto. El rojo para la lengua. El blanco para los dientes. Y el amarillo para la pancita. Ok. Espero me salgan... Bueno, ustedes ya vieron el resultado final, ¿no? Pero... he tenido ganas de hacer un cocodrilo. Desde hace rato. Entonces voy a aventarme hoy. Que me siento inspirada. Y voy a utilizar... El gancho del número... 4. Es que no sé si 4 o 4.5. Ah, no. Esto es 5. Creo que no tengo 4.5. No. No tengo 4.5. A ver si de qué es. No. Es 4 también. No. No tengo 4.5. 6. Creo que del... 4. Voy a utilizar gancho del número 4. Voy a utilizar fieltro... Negro. Y fieltro blanco. Y creo que algo de verde. Pero no estoy pensándole. ¿Por qué? Para los ojos. Ok. Ok. Y... Creo que ya. Entonces. Vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Para ya de ahí sacar la proporción de la cabeza. Como verán... Vamos en blanco. Así que... Lo vamos a hacer este... Al paso. Y voy a ir haciendo mis anotaciones al paso. Espero que me salga. Lo voy a hacer acostado. No lo voy a hacer parado. Lo voy a hacer acostado. Y espero me salga bien. Ok. Primero voy a hacer la parte verde. Ok. Voy a comenzar con... Dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Por si se me olvida. Todas las vueltas van con una cadena. Y cierran con un punto deslizado. Y ahí mismo donde subo la cadena hago el primer punto. Que en esta ocasión va a ser un aumento. Ah, no es cierto. Un punto bajo. Vuelta dos. Un punto bajo. Un aumento. Tres veces. Y me va a dar un total de nueve puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Cada vez que te digo lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video. Haga la indicación que acabo de dar y luego le sigas. Ok. 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 Vean. En la vuelta tres voy a hacer una cadena. Y tejo punto por punto. Son nueve puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuatro voy a hacer una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Tres veces. Y me va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cinco voy a hacer punto por punto. Lo tejo. Son doce puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Empecé desde la parte de la cola. Para que no se saquen de una. Ok. Ok. En la vuelta seis voy a hacer una cadena. Tres puntos bajos. Un aumento. Este tres veces. Y me va a dar un total de quince puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta siete voy a tejer punto por punto. Son una cadena y tejo quince puntos bajos. ¿Sale? Espero que me salga un poco grandecito. Y quede bonito. Entonces sigo tejiendo y regreso. Ok. En la vuelta ocho voy a hacer una cadena. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Tres veces. Y me va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta nueve voy a hacer una cadena. Y voy a tejer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos. Es que mi chaparrita viene a molestarme. Se me queda viendo feo. Que mi perrita. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta diez voy a hacer esto. Una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ok. Ahora viene lo bueno. Según yo ya está a buen tamaño la cola. Entonces voy a tejer de la vuelta once. A la quince punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Ok. Así. Si lo quieren en llavero acuérdense. Nada más hay que cambiar el gancho y el estambre a uno muy delgadito. Y se va a ver el tamaño. Ok. Entonces lo tejo y regreso. De la vuelta once a la quince punto por punto y regreso. Ok. En la vuelta dieciséis. Voy a hacer. Tres. Una cadena. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y me da un total de treinta puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Creo que voy a ir rellenando. Porque si no me va a costar trabajo después. Voy a ir rellenando y regreso. Ok. En la vuelta. Ay. Me perdí. Ah. En la vuelta diecisiete. Vamos a hacer punto por punto. Son treinta puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta dieciocho. Voy a hacer esto. Voy a tejer. Seis. Aumentos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y voy a tejer. Veinticuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Los tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta diecinueve. Voy a hacer. Una cadena. Y tejo cinco puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Cuatro. Cinco. Y el aumento. Lo tejo. Y me da un total de cuarenta y dos puntos bajos. Vamos a tejerlo. Y regresamos. Ok. En la vuelta veinte a la treinta. Voy a tejer punto por punto. Ok. Así. Deje el marco. Y lo tejo. Son cuarenta y dos puntos bajos en cada vuelta. Perdónenme. Los tejo. Y regreso. Cierra la vuelta con un punto de cuarenta y dos. Deslizado. Y suben con una cadena. Sale. Ok. En la vuelta. Treinta y uno. Voy a hacer esto. Una cadena. Cinco puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Va la disminución. Ok. Lo tejo. Lo tejo. Y regreso. Cinco puntos bajos. Una disminución. Y regreso. Ok. En la vuelta. Treinta y dos. Voy a tejer. Una cadena. Y vamos a tejer punto por punto. Son treinta y seis puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta treinta y tres. Voy a hacer una cadena. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Lo tejo. Seis veces. Y me va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta treinta y cuatro. Voy a hacer punto por punto. Son treinta puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. Así. Vayan rellenando conforme vayan avanzando. Vean. Me está quedando bonito. Me está quedando gordo. Entonces. Vamos a hacerlo. Un poquito chonchi. Para que se vea tierno. Ok. Entonces lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta treinta y cinco. Voy a hacer una cadena. Tres puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Ok. Tres puntos bajos. Una disminución. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta treinta y seis. Voy a tejer punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta treinta y siete. Voy a hacer esto. Una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Uno. Dos. Y la disminución. Ok. Miren. Ya está el cuerpo. ¿No? Yo creo que me voy a aventar a hacer la cabeza. De una vez. Creo que es lo más fácil. Seguirlo con. De una sola pieza. Todo el cocodrilo. En la vuelta treinta y ocho. Voy a hacer. Una cadena. Y voy a hacer. Puro. Un. Puro aumento. Son. Son. Dieciocho aumentos. Y nos da un total de treinta y seis puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Así. Ok. Ok. En la vuelta. Treinta y nueve. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Dieciocho veces. Y nos va a dar un total de cincuenta y cuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta cuarenta. Voy a hacer esto. Espero me salga. Voy a hacer. Una cadena. Y hago. Seis. Aumentos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Tejo. Veintiún puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Y veintiuno. Y tejo seis puntos bajos. Seis aumentos. Uno. Dos. Tres. Espérame, espérame, espérame. Cuatro. Cinco. Seis. Y tejo. Y tejo. Veintiún puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. A ver, espérame. Sí conté bien, ¿verdad? Porque si no, luego no cuento bien. Aquí está. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Bueno. Algo hice mal. Porque según mis cuentas son dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. Oye. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Veinte. Veintiuno. Y luego son los dos. Cuatro. Seis. Y son dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Y veinte. No. Pues estos son veinte. Ok. Ahora. De la vuelta. Cuarenta y uno. A la cuarenta y cinco. Voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Sale. Son sesenta y cinco puntos bajos. Los tejo y regreso. Cuarenta y cinco. Pero sigo insistiendo en que algo hice mal porque si según mis cuentas eran cincuenta y cuatro. Algo hice mal. Pero no sé qué fue. Pero está bien. No hay problema. No nos afecta un puntito. Ok. Entonces los tejo y regreso. De la vuelta cuarenta y uno a la cuarenta y cinco. Ok. Miren. Ya va agarrando forma el cocodrilo. Mi esposo me dice. Pues qué es la cabeza. Ok. Le digo. No. Es el cuerpo. Le dije. La cabeza la estoy empezando apenas. Pero. No me entendía la forma. Ok. Espero que ustedes no estén así porque eso sí sería un problema. Ok. Era de la vuelta cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. En la vuelta cuarenta y seis voy a hacer cuatro puntos bajos. Una disminución. Diez veces. Y me van a sobrar cinco puntos bajos. Y los tejo normales. Ok. Lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Y luego cinco puntos bajos al final. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuarenta y siete voy a hacer tres puntos bajos. Una disminución. Once veces por toda la vuelta. Y nos va a dar un total de cuarenta y cuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Así. Ok. En la vuelta cuarenta y ocho voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Por toda la vuelta. Según yo son once veces y nos da un total de treinta y tres puntos bajos. Los tejo. Los tejo y regreso. Ok. Así. Me van a decir qué forma agarra. Es que son sus cachetitos y la parte de arriba del cocodrilo. Donde van los ojos. Ok. Yo sé que ahorita no le ven la forma. Es que luego me alucino barato. Y entonces estoy viendo cómo hacerle. Miren. Aquí quiero poner los ojos en esta parte. Y estos son los cachetes. Entonces necesito tejerle un poquito más angosto. Y luego va a ir el hocico. Ok. Entonces. Dos puntos bajos, una disminución. Once veces. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuarenta y nueve. Voy a tejer. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Once veces. Y me va a dar un total de veintidós puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Sale. Ok. Ahora. En la vuelta. Ya lo rellené. Miren. Dejen quito este. Y vean la forma. Ok. Dejenla lejos. Así. Vean. Entonces. Aquí. En la vuelta que sigue. Que. Espérame. Ahí está. Que es la vuelta cincuenta. Voy a hacer. Una cadena. Y hago puras disminuciones. Ok. Son once disminuciones. Y nos falta hacer la trompa. Aquí. Lo que estoy viendo. Es que. Vamos a tener que. Rematar. Bueno. No. No rematar. Si no. Cerrar. Para que. Hagamos la trompa. Ahorita. Me explico bien. Pero. Hago. Puras disminuciones. Y regreso. Y nos da un total. De once puntos bajos. Pero. Así si agarró la forma que quería. Ok. Ok. En la vuelta cincuenta. Y uno. Voy a hacer. Una cadena. Y tejo punto por punto. Son once puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. Vamos a rematar. Y vamos a. Dejar estambre. Para unir. Ok. Ok. Miren. Queda así. Y acuérdense de que. Esto. Es de adentro. Hacia afuera. Voy a rodear. La cadenita. Así. Todo alrededor. Se ve que. Quedó rara la cabeza. Pero no se preocupen. Es que. Hagan de cuenta. Que es como una lagartija. Pero salvaje. O sea. Me refiero a que. El cuerpo. Es como una lagartija. Entonces. Jalo. Y vean. Y ya queda así. Entonces. Voy a. Rematar. Creo que no me expliqué bien. Entonces. Ok. Ya quedó. Lo clavo. Y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Hasta aquí. Vamos bien. ¿No? Vean. El cuerpo. Por eso les decía. Que como una lagartija. Entonces. Vamos a hacer. La trompa. Estoy pensando. Que. Si. Voy a hacer. Dos partes. Una es la que. Es la parte de abajo. Y la otra. Es la de arriba. Que se ve así. Como. Entonces. Va a quedar así. ¿No? Vamos a hacerlas. Ok. Y entonces. Para que ya le vean forma. Al cocodrilo. Ok. Vámonos de la mano. Porque no sé. Ni cómo atacar el problema. Ok. Vamos a hacer esto. Ay Dios. Ok. Hacemos. Cinco cadenas. Tres. Cuatro. Cinco. No. Seis cadenas. Más una. Y voy a hacer. Dejen anoto. Porque si no. Ok. Tengo las seis cadenas. Más una. A partir de la segunda cadena. Voy a tejer. Cinco puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Después. En la sexta cadena. Voy a hacer. Tres puntos bajos. Dos. Y tres. Ahora. Voy a tejer. Cuatro puntos bajos. Tres. Dos. Tres. Y cuatro. Y hago un aumento. Y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta. En la vuelta. Dos. Voy a hacer. Una cadena. Hago un aumento. Cinco puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hago. Hago. Hago dos aumentos. Uno. Dos. Hago. Cinco puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y hago un aumento. Y cierro la vuelta. Vean. Voy a medir. Ok. En la vuelta anterior quedaron dieciocho puntos bajos. En la vuelta tres va a ser. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Cinco puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Un aumento. Dos puntos bajos. Un aumento. Cinco puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Un aumento. Un punto bajo. Y cierro la vuelta. Y me da un total de veintidós puntos bajos. Vean. Ok. Creo que aquí. Lo dejaré hasta aquí. ¿Cómo ven? Pues yo creo que sí para que se vea bonito. Ok. De la vuelta. Cuatro. A la seis. No. De la vuelta cuatro. A la ocho. Voy a tejer punto por punto. Ok. Ok. No hay pierde. Lo tejo. Y regreso. Sale. Ok. Miren. Vamos a agregarle dos vueltas más. Entonces sería de la vuelta cuatro a la diez. Porque le hice a la ocho y se me hizo muy corto. La verdad se me hizo muy corto el osí. El osico. Entonces vamos a hacer esto. Ya que hayan tejido las dos vueltas extras. Ya saben. Mi cajita de galletas. Entonces vamos a hacer esto. Miren. Casi ya llega aquí. Entonces. Voy a hacer esto. Voy a cortar. Dos cartoncitos iguales. Para abajo y para arriba. Entonces. Esto lo corto. Lo alineo. Que esté parejito. Y lo redondeo. ¿Por qué? Acuérdense que en la parte de abajo. Yo quiero que quede lisita. Para que ponga los dientes. Entonces este. Lo de arriba. Si se va a rellenar. Y lo de abajo. O sea la parte del medio. Vean. Se sobresale toda esta parte. La parte del medio. Tiene que ir lisa. Para que cuando pongamos los dientes. Pues no se haga así como bombacha. Y quede bien. Bueno. Para los que no hablan en español. Perdónenme que usé estos términos. Bueno. De por sí. Las que también vienen de otros países. Que no sé. México. No me van a entender. O sea. Lo que no quiero es que se haga. Como bolita aquí. Ok. Entonces. Va a quedar así. Miren. Ah. Pues dejo el relleno. Para que vean a lo que me refiero. Vean. Esto va a ir así. Relleno. ¿No? Y vean. Como agarro la forma. Aquí gordita. Y aquí plana. Y así. Va a quedar el cocodrallo. Ok. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Necesito. Hacer. Otra igual a esta. A la que hicimos. Ok. La voy a tejer. Y le voy a dar la forma. Siento que está como muy ancha. Espérenme. Lo voy a reducir un poquito más. Para que no se vea tan, 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 tan. Tan cuadrado. Entonces. Miren. Voy a hacer. Otro igual. Otra fundita. Otra tablita igual. Para. La parte de abajo. Entonces. La voy a recortar. Vamos a tejer lo mismo que habíamos tejido en la parte de arriba. ¿Qué va a ser la diferencia? El. El. El relleno. Este. Porque aquí. En la parte de abajo. Vamos a hacer una lengua. Va a llevar lengua nuestro cocodrilo. Nuestro cocodrilo. Nuestro. Cocodrilo. Este. Nuestro cocodrilo. Entonces. Si necesito. Rellenar un poco menos. Entonces. Esta. Es la parte de arriba. Vean. Y meto esto. Así. Ok. No lo voy a unir ahorita. Porque necesitamos poner. Los dientes. Porque si no pongo los dientes ahorita me va a costar muchísimo trabajo. Para los dientes ahorita lo vemos. Pero vean. Ya quedó. Mi trompa del cocodrilo. Ok. Entonces. Hago otra igual. Y regreso. Ok. Miren. Los dientitos. Ya los estoy haciendo. Pero vamos a hacer esto. Pegué. El cartoncito. A uno de los lados. Esta es la mandíbula. De abajo. O quijana. No me acuerdo como se dice. Entonces. Voy a hacer esto. Voy a tratar de que quede pegadito. A esta línea. Que es la. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Entre la ocho y la nueve. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Sí. A partir del cuello. Entonces. La voy a unir. Y voy a tratar de que esté centrado. En la cabeza. Entonces. Empiezo uniendo. La de abajo. Ok. Ok. Ahora. ¿Cómo vamos a hacer los dientitos? Voy a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena. Voy a hacer seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Corto. Y hago esto. Voy a hacer el amarre con la puntita que quedó. Así. Y voy a jalar. Esto hacia abajo. La orillita. Ok. Y ya quedó el dientecito. Es como la nariz. Cuando hacemos las narices. Entonces. ¿Qué tenemos aquí? Ya pegué en la parte de abajo. Entonces. Voy a pegar. Diente por diente. Ok. Con silicón líquido. Ahí está. Pongo primero los tres de aquí adelante. Bueno. Ese yo lo hice así. Pero ustedes pueden ponerle más dientes. Así que ahí es al gusto. Tres. 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 Ahí está. Ay. Ay. Prefiero que caiga afuera. Pero ven que la sube. Bueno. Y yo. Ay. Ay. Bueno. Esto ahorita lo limpio. Luego. Vamos a poner. Creo que dos por aquí. Ay. Véanlo. Pero otra vez lo voy a regar. Ok. Así. Y vean que le doy como la forma así como de. Aplanadita. Como si fuera este. Rectangular. No circular. Sino rectangular. Ahí está. Y hago otros dos. Ok. Ay. Me sobraron para el otro. Ahí está. Ahí. Entonces. Esto va así. Y vean como se mueve. Dejen. Corta tantito este. Porque. Está como un poquito largo. Se mueve hermoso. Entonces. Vean. Para pegar esta parte. Hice esto. Miren. De una vez les enseño. Así. Y entonces. Con mucho cuidado. Lo meto así. Y lo pego. Ok. Procurando que esta parte quede libre. Para poderlo unir al. A la carita. Y vean. Entonces. Acomodo esto así. Esta parte. La rellene más. Que la parte de abajo. Vean. Vean el tamaño. Vean. El grosor. Ok. A este le puse poquito. Y a este le puse mucho. Entonces. Vamos a hacer. La lengüita. En esta ocasión. ¿Por qué? Para que la peguemos. Antes de pegar esta parte. Ok. Vamos a hacer la lengua. Ok. Vamos a comenzar. Haciendo. Dos cadenas. Y en la segunda. En la segunda cadena. Voy a hacer. Seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro la vuelta. Y entonces. En la segunda vuelta. Hago una cadena. Y hago un aumento. En cada punto. Y son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Así. Y de la vuelta. Tres. ¿Qué será? A la cuatro. Vamos a tejer punto por punto. Tres y cuatro. Doce puntos bajos en cada vuelta. Pero espérenme. Porque estoy dudando. Creo que nada más va a ser hasta la tres. Porque el estambre es muy grueso. Entonces. Estoy viendo. Si alcanza con la vuelta tres. O le dejamos una vuelta más. ¿Ok? Así. Y cierro con un punto deslizado. No. Yo creo que sí alcanzo. Sí. Dos. Este. De la vuelta tres. A las cinco. Yo creo. Que sí alcanzamos. Miren. Porque. Va a quedar bien. Es que. Ay Dios. Me dio risa. O sea. Les juro que me dio una risa. Ahorita. Verle la dentadura al cocodrilo. Espero que ahora sí. Ya entendieron mi idea. De cómo hacer el cocodrilo. ¿No? Es que. La cabeza. Creo que tiene una forma peculiar. Y no se me hace. El típico animal. Que. No. ¿Saben qué? Sí le voy a meter. A ver. Una vuelta más. Este. Se me hace el típico animal. Que no tiene. Como que ni el cuerpo. Ni la cabeza. Muy. Parecida. A cualquier otro animal. Bueno. Solamente. Las lagartijas. ¿No? Pero. Y le decía con las lagartijas. ¿Verdad? Este. Pero dije. No. Pues ya. Me tiene que salir. Es que. No es que sea mi animal favorito. Pero en peluches. Es mi animal favorito. No sé por qué. O sea. A mí me dan ñañaras los cocodrilos. Pero. Miren. Voy a rematar. Pero me dan ñañaras. Y entonces. Pero no entiendo por qué. Este. Por qué me gustan los cocodrilos en. En peluches. De hecho. Una amiga me regaló. Este. Este cumpleaños. Que pasó. Me regaló uno. Hermoso. Pero. Un cocodrilo hermoso. Y me encantan. O sea. No sé por qué. Miren. Lo voy a pegar un poquito aquí. Con silicón. Líquido. La van a partir a la mitad. Así como la doble yo. Y le voy a poner silicón líquido. Así. Y la voy a pegar. Así. No la pegué aquí. Para que se pueda ver. Al tener abierto esto así. ¿Ok? Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Aquí. Empiezan los problemas. ¿Por qué? Necesito coser. Esta parte. Entonces. Vamos a ensartar la aguja. Y con mucha paciencia. Vamos a pegarla aquí. Con que peguemos la parte de arriba. Así. Bien. Pellizquito abajo. Así. Entonces. Dejen. Trato de. Ay. Es que no me deja. Manobrear esto. Entonces. Y vean. Trato de que quede así. De que no lo mueva mucho. Y trato de clavar la aguja. E irlo cosiendo. Espera. Es que está muy largo. Ahí. Entonces. No van a ver. A ver. Ya. Así. Miren. Yo estoy clavando aquí abajito. Y estoy tratando de agarrar la trompita. Ok. Sé que cuesta un poquito de trabajo. Pero vale la pena. Miren. Ok. Vuelvo a hacer esto. Y ahorita termino aquí arribita. Y regreso para ver cómo. Este. Cerramos abajo. Ok. Miren. Ya quedó así. ¿No? Y entonces voy a voltear el cocodrilo. Y con mucha paciencia. Voy a jalar. Así. Y voy a ir. Clavando. Así. Miren. Clavo aquí abajito. Y agarro este pedacito. Creo que ahí se ve. Vuelvo a clavar. Y vuelvo a salir. Y así le hago. Ok. Ok. Miren. Ya quedó. Y entonces. ¿Qué vamos a hacer? Voy a voltearlo. Ok. Creo que voy a usar menos dientes. O a ver. Dejen ver. Tengo tres dientes. Entonces. Ay. Bueno. Ahorita lo recojo. Este. Voy a pegar. Los de un lado. Para que vean. Cómo va a quedar. En mi caso. Yo dije. Voy a pegar. Solo dos dientes arriba. De un lado. Que es el de la esquina. Y otro más. ¿Por qué? Porque si no. La boquita no va a cerrar. Miren. Así. Nada más pegué. Dos dientecitos. Aquí pego. Otros. Dos. A ver. Espérame. Ah. No pego. El que va en medio. Y el otro. De la otra esquina. Así. Espérame. Y este. Va. En medio. Así. Entonces. Irían. Dos. Tres. Cuatro. Cinco dientes acá. Aquí me falta uno. Y me falta otro. Ok. Nada más. Entonces. Los tejo. Y los pego. Ok. Miren. El cocodrilo. Es fácil. Nada más que tiene muchos detallitos. Y otro detallito. Es que tiene piquitos. Dos hileras de piquitos. Entonces. Los piquitos. Los voy a hacer. En este tono de verde. Y vamos a hacer esto. Dos cadenas. Y en la segunda cadena. Voy a hacer seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y hago una cadena. En la segunda vuelta. Una cadena. Y un punto. Y un aumento. Un punto bajo. Un aumento. Tres veces. Y me da un total de nueve puntos bajos. Vean. Ahí están. Y el aumento. Y cierro la vuelta. Vamos a cortar. Y remato. Y entonces. Hago esto. Ya quedó. Podemos hacer el amarre. O sea. No se preocupen. Podemos hacer un amarre ahí. Para esconder este estambre. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer como unas. ¿Qué serán? Veinte. Porque van hasta acá. Miren. O sea. Va a llegar hasta acá. La hilera. Atraviesa todo el cuerpo. Entonces. En realidad. Si necesitamos. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Como unas. Catorce. A dieciséis. Cositas. Ok. Entonces. Las tejo. Y regreso. Ok. Miren. Ay. Perdón. Van a ir pegando. Piececita. Por piececita. Yo en este caso. Ocupé. Doce. Nada más. Doce. Y vean. Cómo se ve. Ok. Entonces. De todas maneras. De una vez. Voy a hacer esto. Voy a hacer los. Bonitas. Que son los. Poritos. Del. Del. Cocodrilo. En. Fieltro. Negro. Son sus. Poritos. Como diría. Mi mamá. Poritos de vaca. Por donde respira. De la nariz. Aquí. Entonces. Eso es. Al tanteo. Eso sí. Lo hacen. Lo van a pegar. Uno aquí. Y el otro acá. Y los ojitos. Dejen. Voy por más. Fieltro blanco. Porque ahora me quedo estos dos pedacitos. Que tengo aquí en este. O sea. Tengo mi reserva. Nada más que. No lo tengo a la mano. Tengo que sacarlo de. De donde guardo mis telas. Y este. Y regreso. Ok. Ok. Que vamos a hacer. Voy a hacer los ojos. Voy a ver si de este tamaño. La mejor manera es girar el fieltro. No mover la tijera. Y uno va girando el fieltro. Para que agarre. La forma circular. Ok. Si vieron. No moví las tijeras. Iba girando el fieltro. Ay. Sí. Sí. Sí me salió. No. Ahora he agarrado una práctica. Para. Para hacer los ojos. Si no tienes fieltro. Puedes usar foamy. Que también. El foamy delgadito. Queda muy bonito también. Si se fijan. También lo he usado mucho. Cuando no tengo fieltro de varios colores. Porque de hecho. Si les. No les miento. Nada más tengo. Rojo. Verde. Y este. Y negro. Y el blanco. Y el blanco lo acabo de comprar. Porque no tenía. Entonces dije. No. Pues compro. Porque. Es que sí es caro. O sea. No es algo barato. Y entonces. Este. Les. Les. Les soy sincera. No. No. Trato. No gastar tanto. Porque si no. Le va uno metiendo a los amigurumis. Y sale. Muy caro. Entonces. Y obvio que no te lo van a pagar. Entonces. Ay. Sí quedó. Les digo que ando con. No. Ando imparable. Ay no. Este. Ay. Y sí. No le puedo meter tanto dinero al amigurumi. Porque si no. Luego no me lo pagan. Sí. No. Ahorita. Este. Alguien me pidió. Este. Un muñeco. De la saga. Es que. La saga Géminis. Algo así. Saga Géminis. Algo así. Creo que es de los caballeros del Zodíaco. Y no inventen. Ya estoy viendo cómo lo voy a hacer. Pero pues yo creo que sí va a salir carito. Porque. Tiene mucho detalle. Muchísimo. Entonces. Pues. Si yo le termino metiendo más dinero. En detalles y todo. Pues luego no me lo quieren pagar. Entonces. Este. Eso es lo triste. Aunque él sí me paga todo. No me ha puesto. Problemas por los precios. Ok. Miren. Ya quedaron. Entonces. Los voy a pegar. Ah. Pero espérenme. Espérenme. ¿Dónde está la regla? Aquí está. La bolita blanca. Ay. Miren. Dos centímetros de diámetro. Ni siquiera me han dado a hacer. Y la pequeña. Es de 1.5 de diámetro. Ok. Es cálculo. O sea. Les doy las medidas. Para que más o menos le calculen. No es que a fuerzas tengan que ser esas medidas. Si ustedes tienen compás. Pues es mejor. ¿Verdad? Yo en mi caso no tengo. Entonces. Este. Y tengo que comprar. Pero. Es que la verdad. Cuando veo así las cosas de papelería. Me gusta mucho hacer este. El journal. Y el scrap. Y todo eso. Pero este. Procuro comprar cosas para eso. No para mis amigurumis. Para mis amigurumis lo que hago. Es. Es indispensable. Que si puedes ir comprando. Es. Shakira. Lentejuela. Este. Fieltro. Botones. Porque los botoncitos. Te sacan de muchos apuros. Entonces. Yo luego voy aquí. Y hay una tienda que se llama La Parisina. Aquí en México. Y entonces. Dejan. Ponían descuentos. Ahora yo creo que ya no. Después de. Ya saben que. Ya no hay descuentos. Entonces. Había. Paquetes de botones a peso. La docena. Entonces. Yo lo compraba. Que haber sido como 10 centavos de dólares. Menos. ¿Verdad? Porque si el dólar estaba a 20 pesos. Entonces. Vean. Ya más nos faltan las patitas. Ok. Miren. Ya empecé a poner las patitas. Y voy a enseñarles a hacerlas. Vamos a tejer. Dos cadenas. En la segunda cadena. Voy a tejer. Seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta tres voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. En la vuelta cuatro. Voy a hacer punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Así. En la vuelta cinco voy a tejer una cadena y tejo punto por punto pero tomando el punto completo. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta seis voy a hacer. Una cadena, cuatro disminuciones. Una, dos, tres, cuatro. Y tejo diez puntos bajos. Y me da un total de 14 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Lo van a rellenar para que no les cueste trabajo. En la vuelta siete voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, tres veces. Y me van a sobrar dos puntos bajos. Lo tejo y me va a dar un total de 11 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución, tres veces. Ahí está. Y me sobran dos puntos bajos. Uno, dos. Y cierro la vuelta. Ahí está. Ya la rellené. De la vuelta ocho y nueve, voy a tejer punto por punto, 11 puntos bajos. Lo sigo rellenando y regreso. Ok, en la vuelta diez es la última. Si es necesario que ya rellenen bien, porque ya no van a poderlo hacer. En la vuelta diez hacemos una cadena y hago pura disminución en toda la vuelta. Son cinco disminuciones. Son cinco disminuciones y me va a sobrar un punto bajo, creo. Si, no, miren, ya quedó. Entonces, remato y hago esto. Sale. Así. Y entonces ya quedaron las patitas. Van a ser todas del mismo tamaño. Y voy a ensartar. Vean a qué altura lo pongo. Una va en la vuelta, dos, cuatro. En la quinta. En la quinta vuelta. Y la otra va en dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Y en la dieciocho. ¿Ok? Más o menos. O sea, nada más que le tanteen y que pongan en donde ustedes gusten. Dos, cuatro. Aquí. Y vean. Y vean. Y lo pongo un poquito arribita de la orilla de la panza del cocodrilo. Ay, hablando de panza. Nos falta la panza. Pensé que ya había terminado. No, nos falta la panza. Ok. ¿Sale? Entonces. Ya la uní. Remato. Y paso por el tejido. Corto y ya quedó. Nos falta la pancita. Ja, 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 ja. Ok. Pero vean. Ya quedó. El cocodrilo. Si quieren, le pueden poner las patitas así. Como acostadito. Como caminan los cocodrilos, ¿no? Así como arrastrándose. Pero vean. Las cuatro patitas sí soportan el peso. Entonces. Este. Vamos a hacer la pancita. Ok. Vamos a hacer la pancita. Y voy a hacer. Con color amarillo. Voy a hacer. Dos. Cuatro. Seis. Voy a tejer. Ocho cadenas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sí. Ocho cadenas más una. A partir de la segunda cadena. Voy a tejer punto por punto. Y son. Ocho cadenas. Ocho puntos bajos. Perdónenme. Ocho puntos bajos. Así. Ocho. Ahí está. Voy a girar el tejido. Subo con una cadena. Y voy a hacer de la vuelta dos. A la cuatro. Punto por punto. Son ocho puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cinco voy a hacer. Una cadena. Hago un aumento. Seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Y un aumento. Giro. Y en la vuelta seis. Voy a hacer. Un aumento. Bueno, una cadena. Un aumento. Y son ocho puntos bajos. Y un aumento. A ver. Es el aumento. Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Y el aumento. Giro el tejido. Y veamos. Así. Y de la vuelta. A ver. Dejen. Anoto. Espérame. Ok. Perdón que esté mormada. Es que el calor como que. Me afecta. De la vuelta siete. A la dieciséis. Vamos a tejer punto por punto. Son doce puntos bajos en cada vuelta. Termino. Giro. Subo con una cadena. Y empiezo otra vez. Ok. Entonces. Lo tejo. Y regreso. De la vuelta siete. A la dieciséis. Dejen. Marco esto. Que esta es la vuelta siete. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta diecisiete. Vamos a hacer. Una disminución. Pero vean. Como la hago. Subo con una cadena. Pero hago esto. Clavo. Clavo. Jalo. Todo un punto. Y tejo. Ocho puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Hago otra disminución. Giro el tejido. Vuelta dieciocho. Hago una cadena. Una disminución. Seis puntos bajos. Una disminución. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y la disminución. Perdón. En los ronquidos. Es mi chaparrita que está bien dormida. Entonces. Oye. Los ronquidos. Ok. A ver. Luego. Vamos a medir. Creo que la desperté y se enojó. Voy a tejer. De la vuelta. Que estábamos. Dieciocho. La vuelta. Diecinueve y veinte. Punto por punto. Ok. Lo tejo. Son. Ocho puntos bajos. Según yo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ok. Entonces. Vuelta. A ver. A ver. Espérenme. De la vuelta. Diecinueve a la veintidós. Mejor. Lo tejo. Punto por punto. Son. Ocho puntos bajos. Y regreso. En la vuelta. Veintitrés. Voy a girar el tejido. Y voy a hacer. Una cadena. Y hago. Una disminución. Cuatro puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Y otra disminución. Ok. Voy a medir. Vean. Y tejo. De la vuelta. Veinticuatro. A la. Veintiséis. Seis puntos bajos. Ok. Entonces. Giro el tejido. Vuelta. Veinticuatro. Es. Seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y así. Hago dos vueltas más. Y regreso. Ok. Vuelta. Veintisiete. Hago una cadena. Y hago. Una disminución. Dos puntos bajos. Otra disminución. Otra disminución. Ok. Vamos a medir. Esto de sacar los patrones es así. Estar midiendo y midiendo y midiendo. ¿Por qué? Ok. Miren. Voy a hacer. Dos. Cuatro. Voy a ver. Cuatro vueltas. Entonces. De la vuelta. Veintiocho. A la treinta. Voy a tejer. Punto por punto. Ok. Son cuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Veintinueve. Bueno. Ya. Veintinueve. Treinta. Ok. Así. Oigan. Como ronca. Es que pobrecita. Luego. En la vuelta treinta y uno. Voy a hacer. Dos disminuciones. Uno. Dos. Y vamos a medir. Ok. Entonces. De la vuelta. Treinta y dos. A la. Treinta y. Cuatro. Vamos a tejer. Punto por punto. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Ahí. Vamos a hacerlo hasta la treinta y cinco. Para que quede bien. Ok. Y voy a dejar bastante estambre. Para coserlo. Rematamos. Ahí. Ahí está. Ahí. Ok. Quito esto. Y vamos a coser. Así. Miren. Así quedó. Entonces. Voy a unirlo por toda la orilla. Y regreso. Ya saben unir. Pellizquito abajo. Pellizquito arriba. Y ya quedó. Ok. Miren. Nos falta este detalle de los ojos. Vamos a tejer. Ocho cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son ocho puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Vamos a cortar. Y remato. Y voy a hacer esto. Voy a hacer un nudito. Así. Corto. Y vamos a hacer esto. Voy a pegarlo aquí arriba en la orillita del ojo. Ok. Lo pego y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Tiene la pancita de color. Vean los oclays. Los ojitos. La boquita. Y las patitas. Ok. Espero que les guste este tutorial. Mide 30 centímetros de largo. Miren más o menos esto. Así. Espero que les guste. Que compartan. Que se suscriban. Que me regalen una manita arriba. Y un lindo comentario. Espero que les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.